19 años de profesor. Esta es mi decimonovena graduación y la primera que se celebra de manera virtual por razones evidentes, por el coronavirus. Muy diferente, no podemos estar allá para abrazar a los estudiantes y felicitarles, para tomártelo una con los profesores, pero todo tiene dos caras y esto también tiene sus ventajas. No te tienes que poner el traje y puedes hacer unos kilometrillos con la bici mientras. Así que muy diferente, pero la alegría de ver graduarse. A los chavales, la misma. Sois unos monstruos. ¡Mucha suerte!